Su pierna zurda, levanta de bordo, está abriendo para el sexto derecho Y que verá Cuadrado, vaya papá, vaya papá En cara Cuadrado, en cara Chao Chao Cuadrado, pierna zurda, pero toca la verdad Le vica por la verdad, le pega a Pablito Armero ¡Gol de Colombia! 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 Es que le dice a todo el estadio que se levante y lo anime Porque el estadio está con Colombia Para levantar James, se prepara James Rodríguez Ojo con Ibargo, sobre el segundo palo Va Cristian Zapata, va a poner el primer palo ¡Pasa de Barco, teo, golazo! ¡Golazo! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gracias! ¡De Colón! ¡De Colón! ¡De Colombia!